¿Tu mascota tiene lo que hay que tener para ser una estrella de cine? ¿Para celebrar el estreno de Mascotas 2? ¡Sal de ahí! Illumination te da la oportunidad de ganar un póster exclusivo de Mascotas 2, en el que tu mascota será la protagonista y muchos más regalos. ¡Me pillé! La verdad es que esto mola. Ya empezamos. Para participar, solo tienes que seguir los siguientes pasos. Sube a Instagram la foto o el vídeo más divertido de tu mascota y usa el hashtag Mascotas2Challenge. ¡Andando! ¡Sí! Tienes hasta el 20 de julio para convertir a tu mascota en una gran estrella.